La hija de la personera Paula Andrea Rosero, asesinada por sicarios en el municipio de Samaniego, reclama justicia y avances en las investigaciones. A mí me avisaron de una forma desgarradora, digámoslo así. Yo me siento mal, me siento muy triste porque no tengo a mi mamá y a mi mejor amiga, pero me siento feliz porque sé que ella fue una mujer honrada y que no necesito de estar en un cargo para ayudar a la gente. La menor perdona a los responsables del hecho, pero solicita la solidaridad por las víctimas que deja la violencia en su municipio. Mi mamá me enseñó siempre a perdonar, nunca inculcó el odio y el rencor en nosotros. Yo les digo que me da pena, a mí me siento pena por ellos en realidad, porque se nota que no tuvieron una madre, una hija, una esposa o una mujer al lado, que sea la mitad de lo que fue mi mamá y por eso se atrevieron a hacer ese acto. Pero yo sé que todo en la vida se paga. La joven mujer pidió soluciones y presencia del Estado en Samaniego. ¿Qué hicieron? Dejaron libre y en la noche hubo un muerto más. Hasta el momento, según lo que entiendo, en lo que llevamos del año, van 14 asesinatos. En el 2018 fueron alrededor de 50. Entonces no entiendo qué están haciendo las autoridades en realidad para contrarrestar esta problemática. Las investigaciones en el caso del asesinato de la defensora pública no presentan avances. Los hechos de violencia aumentan en Samaniego, entre tanto la ciudadanía se encuentra expuesta y atemorizada. los hechos de violencia aumentan en 토. Gracias por ver el video.